Esta es una rueda de prensa en la que queremos hacer claridad, para que no se confunda a la opinión nacional, para que no se confunda a los colombianos, para que no se transmitan mensajes que no corresponden ni a la verdad histórica, ni a los propósitos del gobierno del presidente Duque, ni a lo que son los resultados que se vienen adelantando por parte de la fuerza pública, que son reconocidos, entre otras cosas, en distintas regiones de Colombia e internacionalmente. Quiero entonces indicarles que trataré lo relacionado a los homicidios colectivos, trataré lo relacionado a las investigaciones, trataré lo relacionado a la forma como avanzan estas investigaciones, trataré lo relacionado a la presencia del narcotráfico en los homicidios colectivos que han tenido lugar recientemente, trataré lo relacionado a la unidad especial de identificación, ubicación y judicialización de perpetradores de homicidios colectivos que se presentó a los colombianos este fin de semana en Arauca, daré información sobre nuevas decisiones que se están tomando por parte del ejército colombiano y haré un llamado a los colombianos en este momento, para que no vaya a haber confusiones y para que la mayoría de los colombianos nos unamos, todos, todos los colombianos contra el narcotráfico para hacerle frente a la desinformación y para hacerle frente al propósito que tienen algunos sectores de hacer politiquería con la muerte. Con respecto a los homicidios colectivos, simplemente voy a dar lectura a las estadísticas que tenemos desde hace varios años para efecto de hacer unas afirmaciones con posterioridad. En primer lugar, desde el 2010 hasta el 2020, en cuanto a víctimas, en el 2010, 183 víctimas, en el 2011, 171 víctimas, en el 2012, 156 víctimas, en el 2013, 104 víctimas, en el 2014, 44, 54 en el 15, 38 en el 16, 17 en el 61, 18 en el 66, 19, 114 en el 19 y 91 en el 20 hasta el 21 de agosto del 20. Con respecto al número de casos, 39 en el 10, 37 en el 11, 33 en el 12, 24 en el 13, 9 en el 14, 13 en el 15, 9 en el 16, 13 en el 17, 12 en el 18, 22 en el 19 y 18 en el año 2020. Estas son cifras cuya fuente es el Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional. ¿Cuáles son las conclusiones de estas cifras? En primer lugar, nos duele a todos, pero es la realidad. Los homicidios colectivos no son un fenómeno nuevo en nuestro país y con esto no estoy tratando de justificar nada. Simplemente es importante que la opinión nacional lo tenga perfectamente claro. se vienen presentando para dolor de todos los colombianos desde hace muchos años. Tan solo un homicidio nos duele, por supuesto, pero hay que ser claros en las informaciones. Las cifras lo que indican es que no son un fenómeno nuevo. No es cierto que se haya iniciado o que se haya reactivado con la Administración Duque, como lo quieren dar a entender por razones de naturaleza política los que hacen politiquería con la muerte. Las masacres de los últimos días tienen en su mayoría un denominador común, el narcotráfico. Las organizaciones ilegales responsables de estos homicidios colectivos son los mismos de siempre. Las Exfarc, el ELN, grupos de narcotraficantes de distintos nombres y de todos los pelambres. Desde donde hay coca, donde hay narcotráfico, hay muerte y hay destrucción. En los municipios del país, considerados por la ONU en claves productivos de coca, la tasa de homicidios es del doble que el promedio nacional. Queda entonces claro en esta primera parte de esta comparecencia para posteriormente responder las preguntas que ustedes deseen hacer, que no estamos frente a un fenómeno nuevo, que desgraciadamente se viene presentando desde hace muchos años y que la mano atroz y criminal del narcotráfico está detrás de los homicidios colectivos recientes. Además, queda entonces perfectamente establecido que allí donde hay enclaves de narcotráfico, la tasa de homicidio es del doble de la que se presenta en otros municipios del país. ¿Cómo avanzan las investigaciones de estos homicidios colectivos? En primer lugar hay que decir que desde un principio se establecieron equipos especializados en cada uno de los casos para recoger la información que se requiere. No se ha determinado sistematicidad con respecto a hechos móviles y victimarios. Y en varios de los casos, esto es muy importante tenerlo claro, se ha encontrado una correlación directa con el fenómeno del narcotráfico y organizaciones criminales asociadas a este flagelo. Con respecto a los detalles de las investigaciones, posteriormente intervendrán los comandantes, el señor director de la policía y, naturalmente, los comandantes del ejército, además de que, por supuesto, esta información se entregará con el debido respeto a la Fiscalía General de la Nación con quien se adelanta una acción coordinada. ¿Qué decisiones ha tomado el Gobierno Nacional con respecto a estos homicidios colectivos? Se ha ofrecido en Cali hasta 200 millones de recompensas por información que conduzca a la captura de los responsables del asesinato de los cinco jóvenes. El 6 de agosto en la ciudad de Cali se tomó la decisión de fortalecer la línea de mando de la policía con dos oficiales de grado coronel. Se tomó la decisión de intervenir en polígonos de seguridad y se puso en marcha el modelo de vigilancia comunitaria reestructurado y fortalecido. Se puso en marcha también la mesa interinstitucional para el barrio Llano Verde. Se militarizó la zona aledaña al Llano Verde en Cali. Y hay un equipo especial de investigación compuesto por 50 personas que apoyan a los tres fiscales destacados. Esto desde un principio, a pesar de que los que hacen politiquería con la muerte, andan desde entonces y todavía hoy señalando injuriosa y calumniosamente al Gobierno Nacional y a la Fuerza Pública de no haber hecho absolutamente nada. Los hechos los desmienten. Con respecto a Samaniego, el propio Presidente de la República instruyó al señor Director de la Policía para que se pusiera al frente de las investigaciones. Se ofrecieron recompensas de hasta 200 millones. En Consejo de Seguridad que tuve oportunidad de presidir, se tomaron distintas determinaciones para avanzar, no solamente en el mejoramiento de las condiciones de seguridad, sino en todos los pasos necesarios para el esclarecimiento de los hechos. Se creó un grupo de tarea especial para adelantar las investigaciones y los actos urgentes, y se anunció un grupo de 30 unidades de reacción de la Policía Nacional para Samaniego, así como 20 expertos en investigación y en inteligencia. El Ejército Nacional, además, tomó la decisión de asignar una compañía conformada por 120 integrantes de la FUDRA, y el batallón contra el narcotráfico se desplegó en el municipio de Samaniego, así como una compañía de fuerzas especiales, la cual se desplazará hasta Llorente. Iguales tareas decidieron hacer como complementaria a la acción que ya adelantan tanto la Fuerza Aérea Colombiana como la Armada Nacional. En Arauca se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que conduzca la captura de Luis Felipe Jiménez Ramírez, alias Héctor Aguilaro Felipe Pescado, de 80 millones de pesos por información que conduzca la captura de alias Ferley, de 41 millones de pesos por José Ruiz, alias Sierra. ¿Esos criminales a qué grupo pertenecen? Pertenecen al GAO Residual Estructura 10, y por supuesto, esto hace parte del cartel de los más buscados. Se incrementó la ofensiva, se incrementaron las operaciones, se están encontrando indicios nuevos, hay nuevas líneas de investigación, se fortalecieron las capacidades de inteligencia y la Armada de Colombia tomó la decisión de aumentar los controles fluviales y la inteligencia sobre el río Arauca. El fin de semana, y esto es un aspecto muy importante de lo que queremos transmitirle a los colombianos, se anunció la creación de la Unidad Especial de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Homicidios Colectivos. ¿Cómo es la estructura de esta unidad? Queremos que los colombianos la conozcan muy bien. Es una unidad que estará articulada con todas las capacidades institucionales. Estará integrada por expertos en investigación judicial, criminalística y criminología. ¿Cuál será su objetivo principal? Su objetivo principal será el esclarecimiento de los homicidios colectivos y la individualización, identificación y judicialización de los victimarios. Naturalmente, de esta acción de la unidad, hará parte un programa fortalecido de recompensas. ¿Cómo está integrada ya esta unidad? ¿Está integrada por investigadores expertos de homicidios y antiterrorismo de la policía? Tendrá personal experto en análisis criminal y criminológico y pertenecientes a la Jefatura de Análisis y Administración de Información Criminal de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol. Tendrá, además, un componente especial de funcionarios de inteligencia de la Policía Nacional y de las Fuerzas Militares. Contará con una gran capacidad tecnológica y científica que le permita poner en marcha todas las tareas indispensables para identificar a los culpables y proceder a judicializarlos. Determinará, igualmente, los objetivos de alto valor y tendrá un componente de esta unidad especial, un componente integrado por comandos especiales. De igual manera, estará en coordinación con Interpol y dispondrá de un mecanismo especializado en comunicaciones estratégicas en lo que tiene que ver con la movilidad para efecto de que sea mucho más eficaz su tarea. Contará con capacidad de movilidad aérea a nivel nacional y, en coordinación con la Fiscalía General, celebrará mensualmente un comité técnico como espacio de seguimiento y evaluación. Debo, además, señalar que, en virtud de los acontecimientos, este espacio de un mes que se había previsto originalmente será modificado para efecto de que esas reuniones sean semanal o quincenalmente, según las necesidades que se presenten. De igual manera, debo anunciar que ya se designó el director de esta unidad especial. estará esta unidad especial bajo la dirección del señor subdirector de la DIJIN de la Policía Nacional. Este anuncio es de la mayor importancia para efecto de avanzar con la mayor celeridad posible en la identificación de los culpables. Como les dije inicialmente, se ve la mano atroz y criminal del narcotráfico en estos homicidios colectivos. ¿Qué quiere lo anterior decir, además de las tareas propias de investigación, individualización, judicialización y todo lo que ya les he señalado? Esto lo que quiere decir es que lo que corresponde es incrementar la tarea contra todos los eslabones de la cadena criminal del narcotráfico. Lo que quiere decir es que hay que continuar vigorizando los esfuerzos que el gobierno del presidente Duque viene haciendo desde el mismo día 8 de agosto. Y quiere decir que hay que poner las cosas en contexto. Que no digan que se está poniendo espejo retrovisor. Lo que pasa es que resulta imposible para efecto de que los colombianos tengan a cabo la información que se requiere dejar de mencionar las cifras toda vez que de esto que voy a señalarles se deriva financiación, producto del narcotráfico y de la coca para los masacradores de hoy, para los masacradores que vienen cometiendo homicidios colectivos que le duele a todos los colombianos. Quiero recordar ante ustedes, señores comunicadores, que en el año 2001 Colombia tenía 145 mil hectáreas de coca y en el año 2013 llegamos a 48 mil hectáreas de coca. De 145 mil a 48 mil. ¿Esto qué quiere decir, señores comunicadores? Que íbamos por el buen camino, que las políticas que se estaban aplicando eran exitosas, que la erradicación producía efectos positivos, que la aspersión producía efectos positivos, que la sustitución avanzaba, que el desarrollo alternativo avanzaba. Es decir, íbamos en un camino de esperanza para ponerle fin a los cultivos ilícitos que tanto daño le hacen a Colombia. ¿Y qué pasó a partir del 2013? Se desmontó la política. Y cuando se desmontó la política empezaron a crecer otra vez exponencialmente, exponencialmente las hectáreas de cultivos ilícitos hasta llegar a 171 mil hectáreas en el año de 2017. Esto es lo que encuentra el presidente Duque. ¿Y qué tiene que hacer el gobierno como lo hemos venido haciendo desde entonces? En primer lugar, frenar el crecimiento exponencial y se logró toda vez que a finales del año 2018 se bajó a 169 mil hectáreas de cultivos ilícitos. ¿Y qué decidió hacer el gobierno del presidente Duque? Esto para los que dicen que no se está haciendo nada. Se continuó con la tarea de continuar disminuyendo las áreas de cultivos ilícitos y en el año 2019 se llegó a 154 mil, es decir, una disminución del 9% como ha sido reconocido internacionalmente a través del sistema de monitoreo de cultivos ilícitos de la Organización de Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir lo anterior? Lo anterior lo que quiere decir es que tenemos que continuar incrementando las tareas y la política definida por el gobierno del presidente Duque para efecto de disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos como ya se está logrando. Y para este efecto quiero compartir con ustedes señores comunicadores y con la opinión pública nacional varios aspectos de interés a fin de que estos fenómenos se comprendan bien y esto movilice la opinión nacional en una batalla de todos los colombianos contra el narcotráfico. Hay que tener presente que el artículo 375 del Código Penal tipifica como un delito cultivar, conservar o financiar cultivos ilícitos. Estamos entonces en lo que tiene que ver con estos cultivos frente a un delito. Tenemos que tener presente que el narcotráfico es el principal combustible de la criminalidad y la violencia en los territorios. La tasa de homicidios como ya se señaló en los enclaves productivos de cultivos ilícitos es de más del doble del promedio nacional. La política del gobierno del presidente Duque para aquellos que dicen que no hay política es la política ruta futuro es la política de seguridad para la legalidad del emprendimiento y equidad es la política de disminución acelerada de cultivos ilícitos después de haber frenado el crecimiento exponencial que tuvo lugar desde el año 2013 y es la política de integralidad para atacar todos y cada uno de los eslabones de la cadena criminal. De otro lado hay quienes tratan de vincular estos fenómenos delictivos con la inexistente división dañina división perjudicial división que se inventaron en Colombia entre amigos y enemigos de la paz con propósitos políticos y electoreros en su momento hay algunos que hoy están diciendo que lo que sucede es porque no se ha avanzado en el cumplimiento de los acuerdos suscritos por el gobierno anterior nada más alejado de la realidad y nada más alejado de la realidad entre otras cosas porque seguiremos insistiendo con terquedad si se quiere que esa división artificial que se inventaron por razones electoreras continúa haciéndole mucho daño a Colombia inclusive a la luz de lo que son los análisis que deben hacerse para efecto de combatir estos fenómenos criminales en lo que tiene que ver con la sustitución es muy importante señalar para aquellos que dicen que es que esos homicidios se están presentando porque el gobierno ha incumplido en lo que tiene que ver con sustitución es importante señalarles que de acuerdo con el decreto ley 896 de 2017 se ha adelantado con aquellas familias y comunidades en los tiempos establecidos y en los términos que esta norma y el acuerdo final determinan es decir sobre cultivos sembrados antes del 10 de julio del año 2016 los cultivos ilícitos y el narcotráfico son el principal enemigo de la paz en Colombia la eliminación de los cultivos ilícitos y el narcotráfico se logra ejerciendo la autoridad legítima no justificando el crimen una sociedad cohesionada contra el narcotráfico y en defensa de la legalidad es requisito para alcanzar la convivencia pacífica como la tarea consiste en continuar avanzando acudiendo a todas las herramientas posibles en la lucha contra el narcotráfico voy a referirme brevemente a lo que tiene que ver con la expersión aérea lo que tiene que ver con la erradicación lo que tiene que ver con la interdicción haré un anuncio respecto de una nueva determinación que se ha tomado en el ejército de Colombia en estas materias y concluiré con algunas reflexiones ¿cuáles son las herramientas que tenemos disponibles? por supuesto que hay múltiples herramientas disponibles voy a referirme a algunas de ellas y voy a referirme a algunas de ellas porque irónicamente los mismos que hoy dicen que lo que está sucediendo es consecuencia de la inactividad del gobierno son los que defienden las políticas que llevaron al incremento inusitado de las hectáreas de cultivos ilícitos son los mismos que se oponen a la expersión son los mismos que se oponen a la erradicación y son los mismos que pusieron en marcha una campaña de desprestigio y deslegitimación contra la fuerza pública colombiana que viene combatiendo de manera permanente y con una entrega total a los narcotraficantes que son los que financian a los masacradores de hoy la expersión aérea ya está aprobada señores la expersión aérea mostró sus efectos positivos la expersión aérea mostró su eficacia como lo demuestran las cifras que les compartí inicialmente con respecto a la sectaria de cultivos ilícitos y hay que decir con claridad cumpliendo por supuesto todos los requisitos establecidos por la corte constitucional que la expersión aérea hoy es más necesaria que nunca antes para continuar con la disminución de los cultivos ilícitos ¿por qué razón? con la expersión aérea se erradican en promedio todos los días entre 400 y 600 hectáreas la expersión aérea genera más condiciones de seguridad para la fuerza pública y para los erradicadores la expersión es mucho más productiva y la expersión permite avanzar con mayor celeridad en la erradicación de los cultivos ilícitos ¿cómo avanza el proceso para reactivar la expersión? y esto queremos transmitirlo con toda claridad a los colombianos porque las mismas críticas el mismo señalamiento calumnioso anda señalando que las cosas no se han hecho porque el gobierno no ha querido porque falta voluntad política nada más lejos de la verdad la voluntad política está clara hasta el punto de que el propio presidente de la república fue a la corte constitucional en su momento para plantear lo que es la política del gobierno en materia de expersión y para defenderla con vigor el gobierno la corte constitucional tomó sus decisiones y una vez tomadas esas decisiones por la corte constitucional ¿qué le correspondía hacer al gobierno? cumplirlas ¿qué ha venido haciendo desde entonces cumpliéndolas? ¿para qué efecto las está cumpliendo? para reiniciar el programa de expersión que es fundamental se trata de un asunto de seguridad nacional lo más pronto posible en julio de 2019 la corte constitucional anunció la expedición del auto que aclara el alcance de uno de los requisitos inicialmente establecidos por la corte desde ese momento el ministerio de defensa solicitó a la autoridad nacional de licencias ambientales los términos de referencia para tramitar el plan de manejo ambiental paralelamente realizó el aislamiento el alistamiento operacional necesario para la reactivación de esta herramienta de precisión para la erradicación de cultivos ilícitos con esto lo que quiero señalarles es que lo que tiene que ver con los asuntos operacionales el sector defensa está listo para poner en marcha inmediatamente el programa una vez se concluya con el cumplimiento de todos los requisitos establecidos por la corte constitucional simultáneamente el ministerio de ambiente y el instituto nacional de salud adelantan los estudios en salud y ambiente requeridos por la corte constitucional el trámite entonces del plan de manejo ambiental se encuentra en curso que falta para reactivar la expresión el primero de septiembre se encuentra programada una audiencia pública ambiental la cual constituye el último paso dentro del trámite de modificación del plan de manejo ambiental del programa de aspersión aérea antes de que la autoridad ambiental adopte una decisión final sobre la aprobación del mismo sobre esta decisión naturalmente proceden recursos pero el mensaje que quiero dejarles con este tratamiento detallado del tema de la aspersión es el siguiente en primer lugar suspender la aspersión fue un gravísimo error un grave error que llevó al crecimiento inusitado de los cultivos ilícitos crecimiento inusitado que se convirtió desde entonces en la principal fuente de financiación de los grupos criminales que están ahora involucrados ellos en los homicidios colectivos recientes segundo mensaje el gobierno está dedicado a cumplir con las tareas y requisitos que fueron determinados por la corte constitucional para reiniciar el programa tercero en las condiciones de hoy reiniciar la aspersión aérea es absolutamente indispensable porque su reiniciación tendrá además un efecto positivo sobre este asunto de los homicidios colectivos que tienen indignado al país como tienen indignado y preocupado al gobierno del señor presidente Duque de manera que yo invito a todos aquellos que tienen objeciones en relación con la aspersión unos de manera espontánea y de buena fe otros por razones de naturaleza política a que todo Colombia haga causa común para efecto de crear las condiciones que nos permitan poner en marcha otra vez el proceso de aspersión aérea a fin de continuar avanzando contra el narcotráfico y disminuir disminuir sustancialmente los niveles de violencia que se están presentando como consecuencia de la acción de esos grupos criminales que se financian con el dinero sucio lleno de sangre de la coca con respecto a la erradicación vamos a seguir erradicando exactamente con el mismo criterio es importante señalar que a fecha de ayer se habían erradicado ya 64 mil 527 hectáreas de cultivos ilícitos y es bueno también informar que mantenemos la meta de erradicar 130 mil hectáreas a 31 de diciembre de este año con qué propósito exactamente con el mismo avanzar en el combate al narcotráfico disminuir el número de hectáreas de cultivos ilícitos crear mejores condiciones para el desarrollo económico y social en esas zonas y naturalmente crear condiciones para que todos los colombianos en esas zonas del país puedan vivir y trabajar tranquilos y con respecto a lo que tiene que ver con interdicción y confiscación hemos registrado las cifras más importantes de interdicción y de confiscación así sucedió en el año 2019 y continúa sucediendo hoy como lo demuestran las cifras que tenemos hasta el 20 de agosto de este año clorhidrato de cocaína 5% más de interdicción en incautaciones hoja de coca 19% más base de coca 17% más marihuana 32% más el mensaje aquí entonces es el de que a vida cuenta de que el narcotráfico la mano del narcotráfico se ve en los homicidios colectivos los esfuerzos se van a incrementar no solamente para el cumplimiento de la aspersión que nos permita la reiniciación de esas tareas fundamentales para la paz en Colombia sino igualmente en materia de erradicación en materia de interdicciones y en materia de confiscaciones quiero en este punto antes de cederle la palabra a los comandantes hacer el siguiente anuncio dentro de esta misma línea de acción del gobierno nacional se anuncia la creación del comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales del ejército nacional comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales del ejército nacional ¿de qué se trata? se trata de una nueva unidad del ejército nacional comandada por un oficial del rango general cuyo objetivo es multiplicar las operaciones contra el narcotráfico en el territorio nacional estará compuesta por unidades élite en la lucha contra el narcotráfico y concentrará la capacidad de asalto aéreo del ejército nacional para las operaciones esta unidad busca enfocar los esfuerzos en la desarticulación de todos los eslabones de la cadena del narcotráfico y las economías ilícitas que de ellas se derivan el comando contra el narcotráfico y las amenazas transnacionales ¿por quién estará conformado? estará conformado por la brigada especial contra el narcotráfico la fuerza de despliegue contra amenazas transnacionales la brigada contra la minería ilegal y tendrá el apoyo de un batallón de inteligencia contra el narcotráfico y amenazas transnacionales esto permitirá centralizar hacer mejor seguimiento y ser más eficaces en la asignación de las tareas propias de lucha contra el problema mundial de la droga este comando coordinará las operaciones de interdicción operaciones especiales contra el narcotráfico y seguridad de la erradicación operaciones contra el accionar narcotraficante de los grupos armados organizados y sus economías ilícitas entre otras tareas concluyo con las siguientes breves reflexiones detrás de los homicidios colectivos que infortunadamente se vienen presentando en Colombia desde hace muchos años está la mano del narcotráfico razón por la cual se van a tomar las medidas nuevas que ha anunciado y se van a incrementar las medidas ya existentes detrás de esos homicidios colectivos se ve la mano de los masacradores de siempre los masacradores de años anteriores se ven la mano de los ex FARC del ELN y de todos esos grupos llámense como se llamen de distintas denominaciones y de diferentes pelambres frente a esta realidad el llamado que le hacemos a Colombia es que se deje de hacer por parte de algunos sectores politiquería con la muerte se hace un llamado para que se para que deje de tener vigencia esa posición según la cual los mismos que hoy señalan de manera falaz e injuriosa al gobierno y a la fuerza pública son los que defienden la política que llevó al crecimiento de los cultivos ilícitos que financian a los masacradores de hoy son los mismos que se oponen a la aspersión son los mismos que se oponen a la erradicación y son los mismos que han puesto en marcha una campaña de desprestigio y de deslegitimación contra la fuerza pública que dedica esfuerzos diarios a combatir el narcotráfico a combatir la criminalidad y a crear condiciones de tranquilidad para los colombianos en un esfuerzo además que les ha exigido acciones adicionales a vida cuenta del desafío de la pandemia que estamos enfrentando ¿qué necesitamos entonces? poner en marcha la aspersión tan pronto como sea posible cumpliendo los requisitos de la corte porque es un asunto de seguridad nacional ¿qué necesitamos entonces? Continuar con la erradicación porque hay que avanzar con celeridad en el golpe a los cultivos ilícitos para crear mejores condiciones de seguridad ¿qué necesitamos entonces? Seguir en las tareas de interdicción seguir en las tareas de confiscación ¿qué necesitamos entonces? Continuar con la tarea conjunta que adelantamos con otras naciones en virtud de programas de cooperación en materia militar y en materia de seguridad para combatir el narcotráfico y para combatir otras manifestaciones de la delincuencia transnacional ¿qué necesitamos entonces? Que se deje de usar políticamente los homicidios colectivos y le abramos camino a una etapa que tenga vigencia bajo el lema de todos los colombianos contra el narcotráfico Muchas gracias a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!